Esto lo pruebo por Ciri, todo honorable. Tus motivos no me interesan, solo resultados. El tipo es bien serio, aflojate ahí. Esta audiencia está terminada. ¡Mirrorid! Bueno, yo acabo todo. ¡Mirrorid! El señor no lo entendió. ¿No empecéis de adecuadamente que uno debe acceder al emperador? Relájate, nada ha sucedido. ¿A el señor? Pobre Chambelán. Quizás no debí haber hecho eso. Me queda bien en el tipo, es un mate de risa. Como intenta hacer todo. De la buena clase y eso. ¿Sabes de a quién estás hablando? Oh, hay mucha gente aquí. Pero ya he intentado y que no puedes hablar con mucha gente. Solo con ellos. Adiós. Mmm, interesante. Adiós. Y una oficina que no puedo aburrir. Casi de eso, ¿de qué podemos cambiar el tema? O, hablar con el emperador. ¿Por qué te lo llamó? Entonces, no solo tú sabes? No, pero yo aseguro que es un contrato ordinario. ¿Tiene el contrato de la witch? Mmm... Algunos weirbobos Bobolacos... Yo no lo buscaré en Google, ¿qué es eso? Nos vemos A pronto, por favor Bueno, muchas gracias por la conversación amigos, muchísimas gracias ¿Ups, ups? Perdón... Ya Tengo que seguirlo hasta que me deje con Yennefer y luego cuando llegue con Yennefer A ver otra escena Y sencillo, sencillo todo Hola No hay que hablar No puedo robar plantas, aquí está Ah, desaparecen cuando No lo recojo Bueno, ahora es robar todo La verdadera autoridad en Novigrad no es el councilor de la ciudad ¿Qué me quiero robar? Me quiero robar esto Libros Porque me encanta leer Ups, ups A ver Aja, aquí también Aja, aquí también También hay... Hay fruta ahí en esos... En esos... ¿Qué que era? Bueno, no era un estante de libros ni nada Yo espero que ellos no... No se molesten con el hecho de saquear amigablemente Y eso sí saqueando amigablemente No, yo quería saquear más ¿Qué? 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 El y ahí es donde entramos nosotros donde he visto City ha 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 Dios mío hay tantas escenas en este juego que siempre tengo las manos al aire y cuando haya escenas de escoger diálogo rápidamente eso va a ser un problema es hora de irse de nuevo separar nuestros caminos adiviné lo que iba a hacer no 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 no